Muy buenos días, tardes y noches a todos los que siguen este su canal de Cristero Moderno. Hoy tenemos un invitado especial acompañándonos desde Guayaquil, Ecuador. Ya algunos que siguen este canal ya lo conocen, ya nos ha compartido otros temas muy interesantes. Ahora en este mes se celebra la fiesta de Santa Rosa de Lima. Y nuestro hermano Joseph Morales nos va a compartir sobre la vida de Santa Rosa de Lima. Démosle una bienvenida. ¿Cómo está, hermano? Bueno, buenas noches, querido y estimado hermano Víctor Tellez. En primer lugar, pues quiero agradecer a Dios por tenerme con vida y la oportunidad nuevamente de poder estar aquí en su canal. Sinceramente para mí es un motivo de mucha alegría poder estar después de muchos meses en este canal tan hermoso, tan bonito, y poder hacer esta transmisión que espero que sea del agrado de los hermanos para que conozcan un poco más sobre la vida de esta santa. Y pues que no sea el primer ni el último video, sino que sea el inicio nuevamente de algunos otros programas que puedan servir para catequizar, evangelizar a todo el pueblo católico que lo necesite, hermano. Gracias por la invitación y bendiciones para todos los hermanos que van a ver este video en vivo o si no de manera transmitida. Bendiciones para todos, hermano. Adelante. Tengo entendido que tienes un tema muy bonito que compartimos sobre la vida de Santa Rosa de Lima. Todos sabemos que es una santa muy conocida en toda Latinoamérica, de hecho, inclusive en el Distrito Federal hay varias parroquias nombradas en honor de Santa Rosa de Lima, pero fue paisana suya ya que usted es de Perú. Ahora, hermano, si gusta compartirnos lo que usted tiene preparado sobre Santa Rosa de Lima, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, hermanito. Gracias, hermano, una vez más por esta invitación. Y bueno, para mí es un honor estar nuevamente en su canal. Sí, esta noche queremos compartir, ¿no? Esta noche tan importante dentro del calendario litúrgico en el cual se celebra y se conmemora una vez más, pues, a esta santa, Santa Rosa de Lima, ¿no? La primera santa de Latinoamérica, ¿no? Y una de las santas más importantes de mi país, ¿no? De mi país, Perú. Realmente, pues, Santa Rosa de Lima era una mujer, pues, con muchas cualidades, con mucho carisma, con una espiritualidad, pues, muy notoria, con una humanidad que emanaba del mismo Dios. Entonces, vamos a compartir en esta noche grandes cosas de esta santa y vamos a pedirle a ella al final de la transmisión de este programa, vamos a pedirle que ella interceda por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para ello es que yo he preparado estas diapositivas para que sean, pues, del provecho y del agrado de cada uno de ustedes, queridos, llamados hermanos cristianos católicos. Adelante, hermano. Adelante, hermano. Sí, como les decía, es la primer santa de toda América Latina, por eso es que es tan importante. Y creo que inclusive fue un elemento importantísimo en cuanto a la evangelización de las Américas. Adelante, hermano. ¿Qué nos tiene preparado? Sí, la diapositiva. Perfecto. Gracias, hermano. Como ustedes pueden ver, hermanos, Santa Rosa de Lima, su verdadero nombre, por decirlo así, era Isabel Flores de Oliva. Que por su belleza, este es un dato importante, ¿no? ¿Por qué se le llama Santa Rosa de Lima? Pues Santa Rosa, ¿por qué? Por su belleza. Entonces, la catalogaron a ella con el nombre de Rosa y nació en Lima. Por eso es que se llama Santa Rosa de Lima. O sea, era una mujer físicamente tan bella que se le dio ese nombre de Rosa. Y de Lima, ¿por qué? Porque vivió en la capital de Lima en el año 1586. ¿Qué más podemos hablar de esta santa tan importante? La sociedad de su época, hermanos, este es un dato importante dentro del contexto histórico-cultural en el cual Santa Rosa de Lima, pues, se desenvolvió, ¿no? La sociedad de su época, propia de un periodo colonial, en un periodo colonial, estaba orientada en varios aspectos. O sea, ¿en qué aspectos estaba orientada? En que había familias pudientes, pequeños propietarios y la gran mayoría de campesinos, negros y mulatos que son tratados como esclavos. La sociedad en la cual Santa Rosa de Lima se desenvolvía era que estaba dividido lo que ahora podemos denominar en nuestro tiempo actual clase alta, clase media, clase baja. En aquel tiempo de Santa Rosa de Lima eran familias pudientes, por decirlo así, clase alta, pequeños propietarios, más o menos por ahí como la clase media, y la gran mayoría de campesinos, negros, esclavos, que eran tratados de esa manera esclavizada, por decir, la clase baja o inferior a la baja. Entonces, esa era la sociedad en la cual Santa Rosa de Lima se veía envuelta en aquella época. La familia de Rosa, o sea, de Santa Rosa de Lima, era en cuál estaba orientada, dentro del aspecto en el cual ella se desarrolló, en pequeños propietarios, ¿no? Los padres de Rosa se esfuerzan en darle una seria educación humana, además de proporcionarle, como dice la diapositiva, una sólida formación en la fe. Y esto es importante, porque gran parte de la santidad de Santa Rosa de Lima dependían de quién, de su familia. En este caso de los padres, los padres desde un inicio, desde que Santa Rosa de Lima, pues, era una niña, ya ellos se esforzaban, ¿por qué? Por darle una educación humana, en proporcionarle no solamente estudios primarios, secundarios o de universidad, sino también de formar a Santa Rosa de Lima, ¿en qué? En una sólida formación de la fe. ¿De qué fe? De la fe cristiana católica. Entonces, la gran responsabilidad que tuvieron sus padres para poder guiar, orientar, formar en la fe, devienen de los padres. Por eso que es tan importante es la familia hoy en día, y en Santa Rosa de Lima, hace muchísimos años atrás, fueron determinantes sus padres, ¿no? Así es, como siempre, es un deber importante el que nosotros tenemos como padre, el educarlos, porque, sobre todo hoy en día, la familia se ve amenazada, sobre todo por corrientes como ideología de género. Todo está en uno de padre, poder educar a los niños a saber realmente qué es lo que la fe requiere de nosotros. Así es, hermano. ¿Qué más podemos decir de esta santa? Santa Rosa de Lima tiene una comunidad pionera en la evangelización. También en aquella época en la cual ella se desenvolvía, o sea, tenía ese amor, ese celo, de poder involucrarse de una comunidad. ¿Para qué? Para que ella pueda evangelizar. Tanto es así que nace la vocación y ella entra al convento de Santo Domingo. Allí, esto es importante, allí los seglares pueden participar en la liturgia, reunirse a meditar la palabra de Dios, y colaborar temporalmente en los puestos misionales. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto, queridos hermanos? Conociendo un poco más sobre Santa Rosa de Lima. Era su amor tan grande por Dios, era su deseo tan grande de servir a Dios, que ella, que ella, de manera voluntaria, accede al convento de Santo Domingo. ¿Pero para qué? Para poder participar de la liturgia, es decir, de la eucaristía. De la eucaristía. Poder reunirse en comunidad, en iglesia, para poder, ¿qué? Meditar la palabra de Dios, y de esa manera también poder colaborar temporalmente en la misión, o en doctrinas que tienen que ver con las cosas y los asuntos de Dios. Entonces, qué gran ejemplo de Santa Rosa de Lima, ¿no? De buscar ella misma poder vivir la liturgia. Y no solamente eso, sino también poder participar de la palabra de Dios, y de hacer vida evangelizadora o vida mincional, y a la misma vez también formar y dar a conocer nuestra fe cristiana católica. Entonces, Padre, me da la impresión que en su papel mincional, como que estaba un poco adelantado a los tiempos que ahora vivimos en Vaticano II, ¿no? Porque, claro, 1589 estamos hablando mucho, mucho antes de Vaticano II, pero mucho, pero todo esto de que los seglares, los laicos, empecemos a, participemos en la evangelización, se habló, empezó a hablar mucho de ellos después de Vaticano II. ¿Podríamos decir entonces que Santa Rosa de Lima estaba adelantada a su época con su celo misionero? Totalmente, hermano. Por eso es que cada uno de los santos, que nuestra iglesia católica a través de los siglos ha canonizado, es porque han dejado un mensaje a la humanidad de manera clara. En este caso de Santa Rosa de Lima, fíjese, más o menos en el año 1539, que ella vivió a partir de esa época en la ciudad de Lima, Perú, en la capital, ella ya tenía ese amor, ese celo de cumplir lo que Cristo había establecido hace muchísimos siglos atrás, ¿no? Mateo 28, dice el 20, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Entonces, el amor tan grande de Santa Rosa de Lima, de hacer cumplir esa promesa, ese mandato de Cristo, hacerlo cumplir en la época de ella. Por eso era tanto su amor, su amor a Dios, y de conocer las cosas de Dios, que ella se daba íntegra. Ella se daba íntegra, ¿a qué? A poder participar de la Eucaristía, de lo que Cristo mismo había instituido en el jueves de la noche, en la última cena. De la misma manera también de meditar la palabra de Dios, y de hacer misión, de hacer misión, y muchos años antes del Concilio Vaticano II, pues Santa Rosa de Lima ya nos daba ejemplo y testimonio de que realmente el amor a Dios, pues, sobrepasa cualquier cosa, hermano. Y eso era lo que Santa Rosa de Lima hizo en toda su vida, ¿no? Amén, amén. Y fíjense este otro dato también curioso e importante, queridos hermanos, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad, pues, vemos a un santo o a una santa inalcanzable, ¿no? Vemos a un santo o a una santa, que es algo, entre comillas, que el mundo nos envuelve de esta forma, ¿no? Este, ¿quiénes son los santos o las santas? Pues, estamos viendo que los santos o las santas, está solamente, esos puestos lo pueden ocupar el Papa y toda la jerarquía eclesiástica, ¿no? Pero fíjense que Santa Rosa de Lima nos da un gran ejemplo de que una santa también puede ser en una edad en la cual, pues, muchas veces nosotros lo vemos que es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto también? Y de que el que, y que, y que para caminar, y que para caminar en las cosas de Dios en la iglesia, no necesitas tú tener cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta años. Porque fíjense Santa Rosa de Lima, queridos hermanos, a sus veinte años, veinte años de edad, o sea, terminando como quien dice, este, según la psicología del desarrollo, sabemos que, este, de doce a diecinueve años, pues, estamos en la etapa de la adolescencia, ¿no? Básicamente, Santa Rosa de Lima ya empieza lo que es la juventud temprana, ¿no? Entonces, a sus veinte años de edad, dice que Santa Rosa de Lima ya se encuentra en el camino. ¿En qué camino? ¿En qué camino nos hablaba ella? En el ser pobre por la fraternidad universal, ingresando en la orden de predicadores en su movimiento. Si a Santa Rosa de Lima a los veinte años, ella no estaba pensando en cosas que normalmente, comúnmente puede estar pensando un joven a esa edad, sino que ella, su celos, su amor tan grande que tenía por Dios, por las cosas de Dios, de la Virgen y de la Iglesia, le hacen a ella poder tomar el mejor camino que una persona puede tomar, que es servir a Dios. Y entra a esa orden de predicadores de la fraternidad universal. ¿Qué más podemos decir? ¿Para qué entra ella? Una vez estando ahí, ella, ¿qué hace? Como Dominica Ciglar, da clases a los niños. O sea, no es solamente ingresar, hay por ingresar, no. ¿Cuáles eran las actividades que Santa Rosa de Lima desempeñaba dentro de esta orden de predicadores? ¿Qué es lo que hacía Santa Rosa de Lima? Clases a los niños, incluyendo aprendizaje de instrumentos musicales. No solamente enseñar, sino también dar algo de música. ¿Qué instrumentos ella enseñaba? Guitarra, arpa y cítara. Cultivaba también el huerto de la casa y trabajaba en costura. Fíjense, de esta forma aporta al sostenimiento de su familia, la cual era de escasos recursos económicos. No era una mujer, una familia pudiente, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver? Que en aquel hogar la vida es sencilla, pero lo necesario nunca falta. Entonces, podemos ver en Santa Rosa de Lima una mujer íntegra, una mujer ya consagrada a Dios, ¿para qué? Para poder servirle a Dios dentro de la iglesia, pero ella entiende que no se puede servir a Dios únicamente con decir quiero servir a Dios, sino que se tiene que hacer obras, acciones. Y es por eso de que ella se dedica íntegramente a las clases, a los niños, incluyendo aprendizaje de instrumentos musicales. Musicales, guitarra, arpa, cítara, y otras múltiples actividades que seguramente en la orden de predicadores le encomiendan a ella por su vocación que vieron de necesitar ella querer dar a entender o de predicar las cosas de Dios a quienes lo escuchaban. Entonces, queridos hermanos, vemos hasta el momento que Santa Rosa de Lima un ejemplo total de amor a Dios, de amor a la iglesia y de compartir lo que Dios y la iglesia le había dado hacia los demás, de darse plenamente ella al servicio de los demás. Gracias, hermano. Usted mencionó también sobre que era una cegla. ¿Qué es lo que menciona eso? Porque con el atuendo, con el cual luego se le refleja a Santa Rosa de Lima, luego muchos pensamos de que haya sido monja, pero es por lo que entró ahí con los doménicos, dice usted. Pero es importante tener en mente eso de que fue ceglar, porque como dijo usted, en verdad muchos de los canonizados son parte del clero o de la vida religiosa, pero también es importante saber que no todos, también hay muchos ceglares, muchos laicos que también han sido canonizados. Recientemente me trae a la memoria a Carlo Acutis, un santo italiano que solamente tenía 15 años de edad y creo que le dicen el apóstol del internet porque fue uno de los pioneros en evangelizar por medio de las redes. Pero sí, como usted menciona, eran gente Santa Rosa de Lima, al igual que a Carlo Acutis y Santa Inés, eran jóvenes, jóvenes de edad, a la hora que entraron muy activos en el celo misionero. Continúe, mi hermano. Gracias, hermano. Y qué bueno que haya acotado en ese punto, porque como yo decía también en la explicación, a veces nosotros vemos inalcanzable o pensamos que únicamente eso es para la jerarquía eclesiástica y no. Y Santa Rosa de Lima es un modelo para nosotros, como laicos, como ceglares, que también podemos alcanzar esa santidad. Si es que nos dejamos guiar completamente por el amor a Dios, a las enseñanzas de Cristo dejadas en la iglesia. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta eso. ¿Qué más podemos hablar de Santa Rosa de Lima? Santa Rosa de Lima participa en la Eucaristía, en el convento de Santo Domingo. Para Santa Rosa de Lima, una de las cosas más importantes para ella, en la vida de ella, y creo que para nosotros y en la vida de cada uno de los santos, siempre va a estar centrado ¿en quién? En la Santa Eucaristía. Y tanto es así, que al fondo de su casa ella construye una cabaña con el fin de asimilar más el Evangelio en la hora de Dios. Fíjense qué importante. No solamente Santa Rosa de Lima iba a la misa, rezaba, cantaba, hacía la plegaria universal, el credo, y todas las partes de la Santa Misa, de la Santa Eucaristía, sino que no conforme únicamente con ello, en qué sentido no conforme con ello, porque de repente alguien puede malinterpretar y puede decir, ah, ¿quiere decir que la Eucaristía no es suficiente en esto? No, sino que no conforme con ella en el sentido de que ella quería estar en más conexión con Dios, de que ella quería más, de que ella no únicamente terminaba la Eucaristía y ya no, sino que ella construye, como dice la biografía, una cabaña para ir al encuentro más con el Evangelio y estar más íntimamente en la oración. No únicamente a ella le bastaba una santa Eucaristía, sino el amor era tan fuerte por Dios y por la Eucaristía que quería estar en más intimidad con él. Entonces, qué importante y qué bueno esta enseñanza de Santa Rosa de Lima para entrar en más comunión con Dios, con los hombres y con la naturaleza. Fíjense, ¿no? No podemos decir, yo amo tanto a Dios, yo quiero seguir a Dios si estamos de repente de alguna forma distanciados de los hombres o de la creación de Dios, que es la naturaleza. Entonces, fíjense qué ejemplo de Santa Rosa de Lima. A partir de ahora, creo yo, queridos hermanos católicos, que debemos imitar a Santa Rosa de Lima. No únicamente ir a la Santa Eucaristía, celebrar la Santa Eucaristía como Dios y la Iglesia nos manda, sino también hacer este adicional que hacía Santa Rosa de Lima y que la llevó a los altares, que era ir a un lugar, apartarse, meditar más la palabra de Dios y compartir más con las personas que los rodeaban. Fíjense qué gran ejemplo de Santa Rosa de Lima. ¿Qué más podemos decir? Solo Dios le va retribuyendo y ella se va forjando como mujer de contemplación en los secretos. A esto une una serie de mortificaciones. ¿En qué sentido este tipo de cosas también que es importante de Santa Rosa de Lima, queridos hermanos, la vida de contemplación y de oración íntima y profunda entre Dios y Santa Rosa de Lima era también una de las cualidades más importantes de Santa Rosa de Lima. Y también las mortificaciones. ¿En qué sentido? Las mortificaciones, las flagelaciones que ella tenía, que lo ofrecía a Dios, lo ofrecía por amor a Dios, por amor a la Iglesia y por la santidad de ella misma, lo ofrecía, como una ofrenda voluntaria que ella daba a Dios. Y para que también a través de esas mortificaciones o de ese sufrimiento que ella tenía, también servía para la conversión de muchas personas que seguramente en su entorno necesitaban convertirse. Entonces, hermanos, la vida de contemplación y de oración íntima con Dios es una cualidad de un santo. Si usted quiere ser santo, si yo quiero ser santo, todos los hermanos quieren ser santos, Eucaristía, vida de contemplación y de oración. Esos son dos grandes pilares que nos enseñan todos los santos, pero en especial en esta noche que estamos compartiendo Santa Rosa del Lima. Adelante, hermano. En efecto, son tres pilares que ocupamos para estar conociendo mejor a Dios, que son, y usted mencionó ahí dos, la contemplación, que es la oración profunda, no nomás repetida, y la Eucaristía, la vida sacramental. A eso le agregaría yo la Biblia, pero eso va compartido con las otras dos. Adelante, hermano. Gracias. Así es, hermano. ¿Qué más podemos hablar de Santa Rosa del Lima? Explica en sus escritos que la mortificación es necesaria para ser saciados por el Espíritu, por el Espíritu de Dios, para vivir orientados por el Espíritu Santo, para renovar la faz de la tierra y a partir de uno mismo. Fíjese, lo que le decía anteriormente, las mortificaciones, todo ese sufrimiento, esa flagelación, que ella, por sí misma, por ofrecerlo a Dios, era que ella hacía eso. Pero no únicamente para purificarse ella, para que ella se sienta bien delante de Dios, sino también ella ofrecía ese dolor, ese sufrimiento, ¿para qué? Para renovar la faz de la tierra. Fíjese la profundidad y la contemplación y la intimidad tan fuerte de esta gran mujer, de esta gran santa, de no importarle el dolor que ella se causaba, sino que lo más importante para ella era que por medio de esa acción ella sentía plenamente el Espíritu de Dios y de esa manera se renovaba la faz de la tierra, ¿no? Y esto de acá, ¿cómo lo podemos ver? Esto también lo podemos ver de una manera, de una manera latente, bíblica, en Jesucristo. Claro, lógicamente, Jesucristo no se flagelaba, como si lo hacía Santa Rosa de Libra, pero Jesucristo soportó, soportó todo el dolor y el sufrimiento que en su época le dieron a él. latigazos, ¿no? Este, que le coloquen una corona de espinas, que lo claven en sus manos y en sus pies. Todo es el olor tan fuerte que Cristo, que Cristo pasó, ¿era por qué? Por ofrecerlo al Padre y por el perdón de toda la humanidad. Entonces, fíjense hermanos, esa es la actitud de santidad que podemos ver en este caso en Santa Rosa de Libra. ¿Qué más podemos decir? Frente a sus prójimos, o sea, frente a las personas que lo conocían a la Santa Rosa de Libra, ¿qué decían? Es una mujer comprensiva. Otra cualidad de Santa Rosa de Libra, comprensiva. Una mujer cristiana a carta cabal. Si usted quiere ser cristiano o quiere o aspira, como todos debemos aspirar a la santidad, debemos de ser comprensivos. ¿Por qué era comprensiva Santa Rosa de Libra? Porque disculpa los errores de los demás. Perdona las injurias, se empeña en hacer retornar al buen camino a los pecadores, socorre a los enfermos. Se esfuerce en la misericordia y en la comprensión. Fíjense. Entonces, vemos en Santa Rosa de Lima ciertas cualidades o muchas cualidades, muchas cosas buenas que me indican a mí, que nos indican a nosotros y que seguramente en el momento de la canonización le indicaron a la iglesia y al Papa en turno para canonizar a esta gran mujer. ¿Por qué? Porque se esfuerza en la misericordia y en la compasión. ¿A imagen de quién? A imagen de Cristo. Eso era. Y lo que lo veían a Santa Rosa de Lima, ¿qué decían? Qué mujer para más comprensivo. Qué mujer para más espiritual. Qué mujer para más llena de Dios. Eso seguramente era lo que en su momento decían las personas que tuvieron el honor, ¿no? El honor de conocer a esta gran santa, ¿no? Adelante, hermano. Qué bonito hubiera sido vivir en ese tiempo y conocerla en persona. Se ve que ella sí vivía el evangelio. Mateo 25, me recuerda esto a Mateo 25 donde Jesús dice que en nuestro juicio Él nos juzgará por las obras en misericordia que vivimos y se ve que ella sí fue una gran soldada de Cristo de esa forma. Adelante, hermano. Gracias. Así es, hermano, ¿no? Así es. ¿Qué más podemos decir de Santa Rosa de Lima? Podemos decir que ella misma querrá salir de Lima como misionera pero por diversas circunstancias se le impiden. O sea, aquí vemos un punto importante, ¿no? De Santa Rosa de Lima. O sea, era tanto el amor y la vocación a las cosas de Dios sobre todo a la evangelización al ser misionera que ella no únicamente quiere evangelizar en Lima o en algunas ciudades aledañas a Lima o en todo el Perú sino también quiere quiere dar a conocer el evangelio a las demás partes. ¿Qué más podemos decir? Murió a los 31 años de edad en Lima el 24 de agosto de 1617. O sea, murió joven Santa Rosa de Lima. Solo 31 años le bastaron para que después ¿no? Este de varios de varios años ¿no? Sea canonizada y llegue a los santos. O sea, solo le bastó 31 años de edad. ¿Cuántos años de edad lleva usted el querido hermano o llevo yo o llevan todos los hermanos del mundo? ¿Será que a la edad que nosotros tenemos cuando fallezcamos estaremos en los altares? Solamente usted y yo lo podemos saber y Dios, ¿no? Entonces, aspiremos a esto que es importante, hermano. Su cuerpo de Santa Rosa de Lima se venera en la Basílica Dominica de Santo Domingo en Lima y fue canonizada por Clemente Décimo el 12 de abril de 1671. Fíjense qué datos importantes de Santa Rosa de Lima. Así es, hermano. Mencionó usted sobre su búsqueda de la santidad. De hecho, Jesucristo nos dice que hay que ser santos como él. Nos llama para ser santos, es decir, para estar apartados del pensar del mundo y tener una forma de pensar solamente para Dios. Y a lo que se ve, esta mujer a los 61 años todavía estaba jovencita cuando fallece y ya para subir ya la canonización que fueron como aproximadamente 60 años después que fue canonizada. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Así es, ¿no? De 31 años fallece y después ya más o menos de unos 60, 70 años ya fue elevada a los altares. Fíjense, solo 31 años le bastaron para que ella esté en la presencia de Dios y sea una santa de nuestra iglesia católica, ¿no? ¿Qué más? Otra característica fundamental que ya lo hemos venido hablando a través de este programa es esto, la semblanza espiritual de Santa Rosa de Lima, una mujer contemplativa al 100%, una mujer de oración. Santa Rosa de Lima fue celebrada como la primera flor de santidad de América, lo que decía el hermano Víctor al inicio en la presencia de Dios, la primera flor de santidad en América y esto es importante ¿por qué? Porque se insigne por la fragancia de su penitencia y la oración. Hablábamos de la eucaristía, lo que decía el hermano Víctor, una vida sacramental, perfecto. Hablábamos de la oración, perfecto. Hablábamos de la Biblia, perfecto. Pero también hablábamos de la penitencia. Ahora aquí, en todo lo que tiene que ver con espiritualidad, también hablamos de la penitencia. La penitencia es un punto importante también. Para nosotros como cristianos católicos, la penitencia también es un, es un, es algo que nos va a ayudar a nosotros a poder estar más íntimamente conectados con Dios y a la misma vez también a que aquellos pecados que nos aturden, que no nos dejan caminar de manera recta por el camino de Dios, eso se vaya purificando de a pocos. Santa Rosa de Lima vivía, vivía, practicaba de manera perenne, de manera diaria la penitencia y la oración. Y la primera santa de América latina, hermanos, gloria a Dios, esto de aquí. Y yo como peruano, yo como peruano, Santa Rosa de Lima, mi compatriota, pues a mí me da muchísima felicidad, ¿no? Así como dijo el hermano Víctor también, a mí me hubiera encantado pues estar en esa época, ¿no? Conocer, escuchar una enseñanza de ella, ¿no? O por lo menos si no hubiera tenido ese privilegio, por lo menos conocerla, verla, o darle la mano, que se yo, ¿no? Pero bueno, así es, así es la vida y por medio de todos estos estudios que la Santa Iglesia nos ofrece, podemos conocer un poco más de ella, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué se basa más su semblancia espiritual, queridos hermanos? Dotada de brillantes cualidades y dotes de ingenio. Ya desde niño se consagró al Señor con voto de virginidad. Otro punto resaltante de la santidad de Santa Rosa de Lima es que consagrada su vida entera, ¿por completa a qué? A su virginidad a Dios, por completo, ¿no? Por completo. Entonces, para poder llegar a la santidad, en este caso Santa Rosa de Lima, tuvo que existir en la vida de ella muchísimas cosas buenas, importantes, relevantes, haciendo un pequeño resumen de todo esto sería eucaristía, ¿no? Que quiere decir que una vida sacramental, oración, el evangelio, o sea, el compartir la palabra de Dios, ¿no? No solamente ella, sino darlo a conocer a los demás. ¿Qué más podemos decir? Este, penitencia, penitencia, la consagración de su vida al Señor por medio de su virginidad, ¿no? La misericordia también, que hace un momento también lo menciona, la misericordia, la misericordia, el perdón, o sea, cosas elementales en la santidad de alguien. ¿Y notorias en quién? En Santa Rosa de Lima. Fíjese, hermanos, esas son las cualidades que debemos de tener nosotros como cristianos para poder alcanzar la santidad. ¿Qué más podemos decir? Otra, otra, otro, otro punto importante, ya lo dije, pero hay que resaltarlo, amante de la soledad, o sea, era una persona que quería estar sola, pero ¿para qué? Porque tenía algún tipo de problema, algún tipo de conflicto, porque era un antisocial, no, porque ella quería estar sola, ¿para qué? Para pasar el mayor parte del tiempo con quién? Dios, ¿no? Para poder estar en intimidad plena con Dios. Era para eso que ella quería estar sola. fíjese, otra cualidad más, otra cualidad más de Santa Rosa de Lima. Y otra cosa importante también, que hacía Santa Rosa de Lima como seglar, como laica, la cual también usted y yo estamos llamados a hacer, ¿no? Animar, ahí animaba a los sacerdotes que traigan a todos al amor, a la oración. Pero hoy en día vemos como cristianos católicos y vemos muchos cristianos católicos que queremos hacer muchas cosas, pero lo menos en lo que queremos hacer es dedicar nuestra vida a poner al servicio en las manos de Dios por medio de la oración. Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos hacer lo otro, queremos hacer lo otro, pero cuando se trata de participar de la oración, de la oración excelente que es la Santa Eucaristía, en donde ahí nos unimos en intimidad con Dios y con la iglesia y con todo el mundo, no queremos ir. Entonces, importante en Santa Rosa de Lima porque ella, como era una mujer de oración, animaba y pedía a los sacerdotes a que se atraigan todos para la oración. Eso es lo que debemos hacer también nosotros en nuestras comunidades, en nuestros grupos parroquiales, ¿no? Animar a nuestros sacerdotes para que estemos más íntimamente en la oración y vivir una vida de oración íntima en la contemplación con Dios. Importante lo que se mencionó ahí de que ella era amante de la soledad porque a menudo en el tren de vida que llevamos, no sé si allá en Guayaquil sea igual, pero aquí en los Estados Unidos el tren de vida parece una locomotora, salir de aquí, correr para allá, correr para allá, correr para acá y muy rara vez le dedicamos el tiempo a la soledad. Pero también cómo vamos a crecer en la oración si no tomamos tiempo de la soledad. Inclusive cuando al fin muchos de nosotros al fin tenemos un ratito para la soledad en que terminamos desperdiciando ese tiempo en las redes viendo cosas sin importancia en las redes como viendo a ver qué está comiendo furanito de tal, novelas, televisión, en vez de como hacía ella un tiempo aparte lejos para dedicar a la oración. Mucha gente inclusive yo sé que para muchos de nosotros decimos pero del tiempo no, ese no es pretexto y lo digo también por muchos de nosotros aquí de este lado del charco como se dice porque inclusive gente importante como los papas incluyendo San Luis Rey de Francia siendo Rey dedicaba tiempo para la oración el profeta Daniel siendo un funcionario político también se daba tiempo a la oración Santa Rosa de Lima usted mencionó todas las actividades que ella tenía para en su proceso de evangelización pero sin la oración pues no no hay este no hay ni la orientación ni la fuerza necesaria para llevar a cabo esa misión tan importante adelante hermano así es mi hermano ¿no? así es es verdad este continuamos entonces por ellos también ¿qué más podemos decir de Santa Rosa de Lima? por ellos es que Santa Rosa de Lima desea dar su vida y se entrega duras penitencias para ganarlos a Cristo o sea el amor tan grande por Dios y por los demás le hacía a ella hacer duras penitencias lo que ya hablábamos de las flagelaciones de las mortificaciones etcétera ¿para qué? para poder de esa forma ganarlos a Cristo y este es otro dato importante también sumado a todo lo que dijimos ¿qué otro requisito? ¿qué otra cualidad más debemos de tener para poder llegar a los altares? es esta también destaca por sus obras de misericordia con los necesitados y los oprimidos necesariamente una persona en santidad tiene que ser obras de misericordia Mateo veinticinco en el juicio final ya nos comentó hace un momento el hermano Víctor ¿no? tuve hambre me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me vestiste estuve en la cárcel y me fuiste a visitar y etcétera etcétera al final de nuestros días en el juicio final Dios nos pedirá cuentas por lo que hicimos y por lo que no hicimos y para llegar a la santidad o al reino de Dios tenemos que hacer necesariamente obras de misericordia y Santa Rosa de Lima fue una mujer acérrima a las obras de misericordia a las obras de calidad por los más necesitados y por los entonces otra cualidad más que me indican a mí de por qué Santa Rosa de Lima llegó a los altares ¿qué más podemos decir hermanos? Santa Rosa de Lima arde en amor a Jesús en la Eucaristía o sea fíjense otro recalca otro aspecto importante más en la vida Santa Rosa de Lima el amor a la Eucaristía y otro requisito más aquí aparte las obras de misericordia de todo lo que ya de todo lo que ya dijimos aquí hay otro puntito importante hermanos es la piedad para con su madre o sea no podemos alcanzar la santidad o por lo menos Santa Rosa de Lima no pudo haber alcanzado la santidad si solamente hacía todo lo que ya mencionamos y ella decía bueno solamente yo necesito de Dios de ti María no necesito nada no Santa Rosa de Lima también era una mujer creyente piadosa con la santísima Virgen María cuyo rosario y era tanto así hermanos que el rosario ella lo propagaba con infatigable celo no solamente hablaba de la palabra de Dios de la Biblia no sino que también predicaba el santo rosario estimando que todo cristiano debe de practicarlo con la palabra y tenerlo grabado en el corazón o sea hacía una evangelización de todo lo que Dios y la iglesia nos ha enseñado y a la misma vez también hacía una predicación una enseñanza de que de las cosas marianas es decir del santo rosario y de la santísima Virgen María ahí están otras cosas más importantes en la vida de Santa Rosa en todos los aspectos nos pone la muestra de lo que los católicos debemos ser la misericordia la oración la eucaristía la misericordia una mujer admirable este menciona usted hermano sobre la importancia de las obras de misericordia en efecto la misma hay mucha gente que cree que es solo fe pero si leemos Mateo 25 el último los últimos tres versículos del capítulo 25 de Mateo se nos dice que sola fe condena a uno y que por el contrario para que la fe sea salvífica esta fe tiene que estar acompañada por obras no es solamente creo y ya esa es una herejía las obras de misericordia son necesarias tienen que acompañar la fe porque de lo contrario no estamos produciendo frutos es por eso que podemos decir como usted mencionó que Santa Rosa de Lima fue el primer fruto que Dios cosechó en el árbol de la santidad aquí en las Américas y también el amor a María claro María es madre de todos los que somos discípulos de Cristo y uno no puede decir que es discípulo de Cristo sin amar a María nos lo dice la escritura claramente en Juan 19 26 27 estando ahí el discípulo le dijo y ahí a tu madre y viendo a María le dice y ahí a tu hijo todo todos todos nosotros que somos discípulos de Jesús tenemos por madre a María y el que niega a María el que no acepta la maternidad de María miente a decirse ser discípulo de Cristo según las escrituras y pues ahí está también como usted mencionó el gran amor el celo por el rosario que Santa Rosa de Lima tenía adelante hermano sí muchas gracias hermano bueno y para ir ya prácticamente casi culminando esta 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 pequeña esta pequeña enseñanza este pequeño compartir hermanos vamos a hablar un poquito también hace grandes rasgos sobre la niñez la primera oración y traslado de Santa Rosa de Lima nació en mil quinientos doscientos y seis que ya lo habíamos mencionado en la ciudad de Lima en la capital de Lima Perú y fue la cuarta de catorce hijos su padre era arcabucero que quiere decir arcabucero era soldado que iba armando o sea él trabajaba de esa forma su papá su papá era era un soldado era un militar por decirlo así y pequeño propietario y su madre era costurero o sea quiere decir que los padres o la familia inmediata de Santa Rosa de Lima pues no eran adinerados simplemente eran de una clase media baja pero como también mencionábamos anteriormente pues nunca les faltaba el pan de cada día siempre siempre tenían ello la vida de Santa Rosa de Lima estaba direccionada también a la consagración a Dios esto es algo importante en la vida de Santa Rosa de Lima desde siempre sus padres como le encaminaron en las cosas de Dios en la una en una en una formación netamente dedicada a la fe cristiana católica entonces ella dedicó su vida a la consagración y a querer seguir a Dios pero de una manera completa de una manera total y lastimosamente pues fallece ella con la enfermedad de la tuberculosis de la tuberculosis ella fallece ¿a qué edad? a los 31 años de edad ¿no? entonces posteriormente al fallecimiento de Santa Rosa de Lima pues después de varios años de unos 60 70 años más o menos pues fue fue canonizada ¿no? Santa Rosa de Lima ¿no? y a partir de todo lo que se suscitó en en aquel en aquella época ¿no? en nuestra Santa Iglesia pues pudieron pudieron hacer que Santa Rosa de Lima pues sea elevada a los altars ahí finalizando ya este programa eh les voy a pedir a cada uno de ustedes hermanos que están ahí pues que podamos hacer esta esta pequeña oración para poder pedir la intercesión de esta primera santa de Latinoamérica ¿no? para que a través de este recorrido que hemos hecho pues podamos ver en ella ese ejemplo de su modelo a seguir ¿no? para que ese amor ese deseo eh ese anhelo de querer estar con Jesús en Eucaristía pues también nace en nosotros de una manera constante ¿no? y que la contemplación y la oración también sea un modo de vida de nosotros ¿no? para que las obras de misericordia también sea algo notorio en nosotros ¿no? para que exista el perdón de los pecados la penitencia para que también estemos en íntima comunión con Dios con la Santa Iglesia y con los demás entonces vamos a hacer esta esta pequeña oración pidiendo la intercesión de Santa Rosa de Lima en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y vamos a repetir queridos hermanos esta estas palabras Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro tú has querido que Santa Rosa tú has querido que Santa Rosa se consagre totalmente a ti se consagre totalmente a ti por su amor virginal por su amor virginal y por su penitencia de amor y por su penitencia de amor haz que guiados por ejemplo de su caridad haz que guiados por ejemplo de su caridad seamos fecundos en el servicio de amor al prójimo seamos fecundos en el servicio del amor al prójimo como buenos testigos del amor de Cristo como buenos testigos del amor de Cristo te rogamos Señor te rogamos Señor que por la intercesión de Santa Rosa que por la intercesión de Santa Rosa atiendas nuestra petición atiendas nuestra petición en ese momento y en silencio vamos a poner esta oración a Santa Rosa de Lima en un minutito también te pedimos ayuda y protección para nuestras familias también te pedimos ayuda y protección para nuestras familias guiados por el ejemplo de Santa Rosa guiados por el ejemplo de Santa Rosa fortalece Padre fortalece Padre nuestro amor a ti nuestro amor a ti y a nuestros hermanos y a nuestros hermanos junto a quienes queremos alabarte junto a quienes queremos alabarte y bendecirte y bendecirte por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de poder finalizar este programa, hermanito, bueno, esta está la bibliografía que yo utilicé, que es la página oficial de la Orden de los Dominicos y algunos videos que también yo había visto para que ustedes puedan ver como vieron al inicio, ¿no? Ahora sí, hermano, póngalo en pantalla grande. Ahí va. ¿Lo oye? Sí. Sí. Santa Rosa de Lima, patrona principal de América y Filipinas, nace el 30 de abril de 1586 y es bautizada el 25 de mayo en la iglesia de San Sebastián. Rosa permanece como laica entregada totalmente al servicio de Dios. Hermosa física y espiritualmente, confecciona un mermite en su jardín para sus momentos de oración, a la par que trabaja cultivando rosas y haciendo primorosos bordados. Activa en el servicio al prójimo, transforma una de las habitaciones de su casa en una enfermería donde atendía a los enfermos sin mirar su raza o condición social. El último año de su vida se desposa místicamente con Jesucristo, frente a la imagen de Nuestra Señora del Rosario en la basílica del mismo nombre. Era el 24 de agosto de 1617, a los 31 años de edad entra a la gloria de Dios desde donde intercede por la iglesia. Santa Rosa de Lima ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Bueno, hermano mío, muchas gracias por este compartimiento. Hola, hermano Joseph Morales Espinola, en vivo desde Guayaquil, Ecuador, compartiéndonos la vida de esta importante santa, muy importante, y que muy poco nos tomamos el tiempo de saber por qué es la primer mujer canonizada en las Américas. gracias por informarnos sobre la vida de ella, hermano. Bendiciones. No, muchas gracias, hermano Víctor, por la oportunidad nuevamente de estar aquí en su canal, ¿no? Como dije al inicio, después de varios meses, ¿no? Gracias por la invitación y, bueno, pues agradecer a Dios sobre todas las cosas porque Él hizo posible esto, a la Virgen María también, ¿no? Y espero que sea el primer video de muchos más, ¿no? Dios permita que sea este hermano y es un honor poder estar aquí, pues, ¿no? Para poder hablar un poquito sobre estos santos que dejaron una huella imborrable en la historia de la santidad, ¿no? En este caso de Santa Rosa de Lima para que interceda por cada una de nuestras necesidades, hermano. Muchas gracias y saludos y bendiciones para todos los hermanos. Denle like a este video, compartan este video en todas las plataformas para que se vean más hermanos y de esa manera poder seguir evangelizando. Saludos y bendiciones para todos y buenas noches. Bendiciones. Adelante, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Adiós. Me saluda a la hermana y al niño. Gracias, hermano. También para su familia. Bendiciones. Buenas noches.